Wow, esto está increíble amigos, chequen el tono del agua, parece que tiene una lámpara El agua está tibia, no está caliente, ni siquiera está fría, está perfecta Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura, claro que sí, espero estén teniendo un excelente día Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes y poderles mostrar un nuevo lugar Y vamos a conocer un balneario muy padre conocido como Las Cuevitas, como no amigos, acompáñenme en esta aventura Balneario Las Cuevitas se ubica en el municipio de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo Aproximadamente a dos horas y media de la Ciudad de México Para llegar a este lugar yo me vine por la caseta de Tepozotlán que cuesta 92 pesos Agarre la salida hacia Tula, posteriormente Mixquiaguala y por último Ixmiquilpan Si vienen en autobús desde la Ciudad de México, diríjanse hacia la central del norte Y tomen una corrida hacia Ixmiquilpan con la operadora Omnibus El costo aproximado del pasaje es de 210 pesos por persona Una vez que estén en Ixmiquilpan se pueden mover en transporte local hacia el balneario El balneario está abierto todos los días del año de 6 de la mañana a 6 de la tarde La entrada general tiene un costo de 100 pesos por persona Los niños menores a un metro de estatura no pagan entrada El lugar cuenta con zona de camping con un costo de 50 pesos por persona También vamos a encontrar cabañas para hospedaje Y la cabaña para dos personas tiene un costo de 1.200 pesos la noche Y la cabaña de cuatro personas tiene un costo de 1.800 pesos por noche Los precios de las cabañas ya les incluyen entradas al parque Hay objetos que están prohibidos como son tanques de gas, bocinas, mascotas, objetos punzocortantes Inflables de gran tamaño y envases de cristal Para que lo consideren Lo primero que les quiero comentar es que el estacionamiento es completamente gratuito Por allá está la entrada y pues bueno vamos a darle amigos Oigan pues les cuento que aquí venden de comer Yo me desayuné dos quesadillas como en 25 pesos cada una La verdad muy económico Hay varios lugares donde lo pueden hacer Y si quieren comer algo un poquito más pesadito como una carne asada o una mojarrita Venden también esos platillos que esos están arriba de 100 pesos Amigos la verdad es que hace bastante calor Eso es evidente Tenemos albercas pues que son familiares Hay unas más ondas que otra Yo he contado cuatro albercas Tenemos también la zona de las cuevitas Que son como tres zonas Una más pequeña, una mediana y una más grande Que es donde está pues el agua termal Está muy padre esa parte de verdad Creo que es el atractivo principal de este lugar Ahorita estoy visitando este lugar en jueves Pero estamos en verano, en vacaciones de verano Por eso creo que hay un poco de gente Pero bueno ahí depende ustedes la época en que lo vayan a visitar Y también este lugar cuenta con un salón para eventos Por si ustedes se quieren casar, quieren hacer una fiesta infantil Que se yo, aquí lo van a poder hacer Oigan pues quiero interrumpir tantito este programa Para agradecerles que hace unos días cumplimos cuatro años ya con este canal Quiero agradecerles por todas las personas que me han apoyado Que han compartido mis videos Que los han visto, que los han comentado Que han dado like Que han dado pues como amor O han apoyado de cierta forma Pues con ese granito de arena Aunque ustedes no lo crean Pero que ustedes compartan uno de mis videos Comenten, le den like O se lo compartan a un amigo Para mí significa bastante Porque poquito a poquito puede ir creciendo esta comunidad Ya son cuatro años haciendo esto amigos Desde un principio yo no creía llegar a estos números que hemos tenido Y pues la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes De verdad, gracias por estar aquí Gracias por su apoyo Los quiero mucho Continuamos con el video Para que su estancia sea un poco más cómoda Mientras están descansando Mientras los niños están nadando Y todo esto Aquí hay unas palapas que son gratuitas Ok, pero pues son cuatro nada más Tendrían que llegar muy temprano Y llegar a apartarlas para que no se las ganen En caso de que ya no alcancen una de estas palapas Ustedes pueden rentar una como sombrillita Como esa que está allá No alcanza a ver como es azulita Ok, sí, como esta Bueno, esta tiene un costo de 250 pesos Pero les incluye una mesita de plástico Y cuatro sillas Entonces así ustedes ya pueden hacerse sombrita Ya que hay bastantes áreas verdes Y el sol está pegando así a todo lo que da Entonces sí es muy recomendable que la consideren Porque si no rentan una de estas van a estar bajo el sol Si ustedes tienen casa de campaña Tráiganla para que ahí metan sus cosas O se puedan cambiar O tengan una mayor comodidad Si no tienen casa de campaña No se preocupen Porque aquí se las pueden rentar Si ustedes tienen asador Y está chiquito y es práctico Tráiganlo Y aquí pueden hacer su carnita asada Si no tienen asador O no se lo pueden traer No se preocupen Porque aquí se los pueden rentar La renta del asador Está en 100 pesos Pero aparte tienen que comprar el carbón En su defecto Ustedes ya traen su propio carbón Ahí depende como ustedes le quieran hacer Si ustedes quieren traer sus propias bebidas En su hielera También lo pueden hacer No hay ningún problema Lo único que tienen que considerar Es que no pueden ingresar objetos de vidrio No pueden ingresar botellas de vidrio Entonces vacíenlos O traigan latas Para que no tengan algún problema La temperatura general De El agua termal de aquí Está a 36 grados Bastante agradable Hasta para un día nublado O para temporada de frío Ahorita que estoy en verano Visitando este lugar Hace bastante calor Se antoja más fría que caliente Pero bueno Ahorita nos vamos a meter Algo muy importante Que tienen que tener en cuenta Es que aquí no aceptan pagos Con tarjeta Entonces Procuren traer ya Su dinero en efectivo Para que aquí No batallen Básicamente Esta es la información general Si por ahí se me pasó algún dato Pónganlo aquí abajo En los comentarios O si no Aquí les dejo La página del parque Para que puedan consultarla también Bueno amigos Ahora si les voy a dar Pues un vistazo general De lo que es el parque Lo que ustedes ven ahí Pues es básicamente La entrada Este senderito Nos va a llevar Hacia las cuevitas Ok Esas son las famosas cuevitas Con aguas termales Y de este lado Tenemos Zonas verdes Aquí nos encontramos Con una pequeña posita Donde pueden nadar Los niños Está pues algo bajita Y esta es pues Como la más chiquita ¿No? Miren amigos Aquí encontramos Unas cabañitas Que están muy padres Vean Está aquí el camino Muy curioso Con las piedras Ok Y están un poquito Como escondidas De hecho por eso No las había visto Porque están como escondidas Ya encontré que son tres Miren Ahí Les mostré una entrada Aquí está la otra Vean Miren Esta es una de las cuevitas Que encontramos Que es como Una de las más pequeñas Lo que me gusta Es que están pues Pegadas a las piedras Y eso le da un toque Pues bien rústico Bien padre Ahí divirtiéndose Como los niños ¿Quién como ellos? ¿Quién como ellos? Seguimos caminando Por el sendero Y aquí hay otra Cuevita Miren Que está como Muy escondida Está como oscuras Miren Es como una cueva Ahí se ve Y hay unas personas Y todo También podemos ver Que hay varios Como tambos de basura Por todo el parque Pues para que lo mantengamos Limpio ¿No? Y miren Acá hay otra También de hecho Esa tiene como una Cueva Donde la gente Ahí se meten Ahí donde está Sendo el señor Ahí como que ellos Se están metiendo Y está completamente Oscuro Esta parte que ustedes Ven aquí amigos Son los Baños y vestidores Pero pues aquí Los hicieron muy rústicos La neta Les quedaron muy chidos Y le da mucha vista A esta zona Y esta zona A la que estamos llegando Es la de las cuevitas Pero ya es como La parte como más grande Hay como un pequeño Cañoncito Como si tuviéramos Una gruta Miren Pero está muy padre Porque toda esta parte Que ustedes ven aquí Hace como un pequeño Río Pegado hacia las piedras Creo que esta Pues es como la parte Más padre de todo Digamos que El parque lo podemos Dividir en dos partes Uno que es la de cuevitas Y el otro que es la de las albercas Y ahorita nos vamos a ir Del otro lado Que es donde están las albercas Como les decía Hace rato Hay cuatro albercas Esta es la más pequeña Que vamos a encontrar Que es como un chapoteadero Y está hecha con piedra Se ve como muy padre amigos A pesar de que está chiquita Está muy muy bonita Entonces aquí Pues podemos traer A los más pequeños Porque es la que está Menos onda Y siguiendo el sendero De este lado Vamos a encontrar Otra alberca Que esta es este Que parecen como Dos cuadrados unidos Este ya está un poquito Más grande Y esta tiene una profundidad Máxima de Uno diez Observen amigos Esta es una de las albercas Como más grandecitas Y esta Me parece que también Lo más profundo Está como en uno diez Más o menos Acá de este lado Tenemos baños Y vestidores Y miren aquí Esta es la alberca Que está como hasta abajo Esta creo que sí Es la más grande Y la más honda Acá vemos que Pues hay como Que gente más adulta Que son los que sí Saben nadar Son los que se vienen De este lado La profundidad máxima De esta alberca Es de uno veinte A uno cincuenta En su parte más honda Toda esta parte Es donde Creo que rentan Para hacer los eventos Está muy cool Y esta parte Que está aquí amigos Supuestamente Pues es un lago artificial Este quiero pensar Que es otra alberca Pero no sé Si únicamente Está disponible Para los eventos O los fines de semana Eso sí desconozco Si alguien sabe el dato Pues póngalo Allá abajo En los comentarios Vean amigos Esto también es parte De aquí del salón de fiestas Tiene Una entrada independiente Porque creo que Si ustedes lo rentan Podrían entrar Por esa puerta Que se ve al fondo De madera Y así no tienen Que atravesar Como todo el parque Aquí es donde Baja la quinceañera O bajan los novios Y vean Y aquí todos aplauden Llegan al centro De la pista Papá Y a bailar Y este es el salón De fiestas amigos La neta me gustó No sé qué opinan Ustedes Pero a mí Se me hizo muy chido Estamos aquí En la primera cuevita Está deliciosa el agua Te relaja de inmediato Aparte que Genera así como Unos tonos azulitos Y con estas piedras Completamente naturales Son como Como jacuzzis Como grutas naturales Así Increíbles Creo que este concepto Más o menos Es el que tienen En San Miguel de Allende Como la gruta Espada Y escondido Place Pero aquí Es más barato Este está increíble Vean el tono Del agua Que tiene Porque tenemos Como dos entradas De luz Y todo esto Está súper bonito Porque Está armado Por estas piedras Y el agua Está tibia No Más que tibia Es calientina Santo Dios Qué rico Vean Así se ve Ya llegamos A la zona Más Padre Que es como Esta especie De cañoncito O de gruta El agua Está súper tibia Este es un lugar Para relajarse Realmente Esta es la mejor Parte De todo El parque Vamos a entrar A la alberca Que supuestamente Tiene El agua Como más caliente Y me dicen Que es esta A ver si es cierto No sé Si está más caliente Hasta siento Mis heridas No Esta sí Está Si está A los 36 grados Que dicen Esta sí Está riquísima Está Deliciosa El agua Deliciosa No hay otra palabra Para Para definirla Deli Bueno Amigos Ahora sí Llegó la hora De darles Mi veredicto final Acerca de este lugar Para serles muy honesto Sí me gustó Creo que los costos Se mantienen En lo estándar No es nada Caro Ni nada Barato La temperatura Del agua Está muy disfrutable Yo ya he ido Al geyser Y en el geyser Está muy caliente Aquí está menos caliente La verdad que en el geyser Yo no me podía meter Casi por lo caliente Que estaba extremadamente caliente Para mí Y aquí está como más tibia Como una temperatura Más regulada Y eso me gustó La mejor parte Sin lugar a dudas Esa es la de las cuevitas Donde está como esa especie De gruta Como el cañoncito En general Los baños Los vestidores Están limpios Los jardines También están bien cuidados El pasto está pues bien cortadito Creo que sí le están dando Constantemente su mantenimiento Y eso pues es un buen punto A favor La comida en general También estuvo buena Aquí desayuné Y aquí comí Realmente se mantienen Pues como el no estándar Nada del otro mundo Pues se mantiene Yo creo que bien Nada más que agregar Hasta aquí el video amigos Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos próximamente Con un video nuevo Recuerden que yo soy su amigo Iván Y nos vemos En la siguiente aventura Adiós Cuídense mucho Bye Está riquísima Wow Así se siente La diferencia Vean como se ve el agua aquí azul Parece Bioluminescencia Espero haberlo dicho bien Bioluminescencia Ok Pero está wow Está bien padre el panero La verdad estoy contento Muy muy relajado Muy muy relajado